Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y sí, como bien, podéis ver en el título del video Jugando con la mejor skin de este Battle Pass La cual se consigue al nivel 1 del Battle Pass Premium Y bueno, aquí la podéis ver Y la verdad es que, pues eso, para gustos colores Pero para mí, para ser la mejor Me parece una puta mierda Vale, me parece una puta mierda las cosas que me son Pero bueno, es lo que hay Yo como digo, aquí tenéis a la skin La verdad es que me, muy me, me esperaba otra cosa sobre este Battle Pass Pero bueno, es lo que hay Es lo que hay ¿Quién diría que mi negro favorito iba a tener la mejor skin de este Battle Pass? ¿Quién lo diría? Pero bueno gente, yo que sé yo Ya no sé qué hacer más Vamos a ir a echarnos una partida Y como ya os digo siempre Un like se agradece Una pedazo de suscripción también Hacerlo por Manolito Y, eh, ¿cómo se llama el otro? Manolito y Carlitos Un like por Manolito y Carlitos Y vamos a por la partida Let's go Vale gente, ya estamos por aquí En este caso estamos en el mapa de Banco Y como digo, estamos en este caso con Castle Con la skin de Castle Que la verdad es que es supuestamente la mejor skin de Battle Pass Pero yo os quería preguntar una cosa Ahora entre colegas, entre amigos Eh, bueno, antes de todo deciros de que Espero de que habréis dejado Habráis dejado vuestro Vale No, no Si esto, yo lo veo perfecto Si, a mí el vídeo Me lo vas a dar igual Tu puta madre, amigo Yo te lo voy a decir claro Tu puta madre Pero ya está, no pasa nada Lo que os iba a comentar Eh, vosotros Cuando, mira, es que ojalá te mate Hijo mío, es que encima son malos y No te matan, tío Si es que Dios Hostia te daba, hermano Vosotros cuando Eh Jajaja Vosotros ¿Pero esto qué es? Ay, Dios santo, Dios mío Que no me voy a dejar grabar Tractilo, por Dios Ay Bueno, ven por culo Bueno, lo que os iba a decir Este pavo también, montado Venga A tomar por culo Eh, lo que os iba a decir Eh, el tema de cuando vosotros Véis a Castle Cuando vais a coger a Castle Chavales Eh En la, en la tarjeta No, no os imagináis Cuando veis la cara Al puto negro del Whatsapp Hermano Yo lo que A mí Tienen que ser hermanos de sangre o algo, eh No, no Te lo digo en serio, eh Tienen que ser hermanos de sangre o algo Porque si te das cuenta Es que con el mismo gesto y tú Mira, así Así o algo así, ¿sabes? Y, y Y es la puta hostia Porque yo digo, hermano ¿De dónde ha, de dónde ha salido este negro? ¿Qué pasa? Que, que, que Que eres el hermano del negro del Whatsapp Y yo no lo sabía Que, yo flipo A vosotros Miradlo otra vez Lo estaréis viendo en el vídeo Pero fijaos Se parece el puto negro del Whatsapp, tío Es exagerar Es exagerar Yo Me quedé mirando Mira, se van todos Este, vaya tela Yo Me quedé mirando, tío He empezado esta partida Me pongo Castle Y veo la tarjetita Tío Y cuando veo la cara del Castle Me refleja Al puto negro del Whatsapp No sé por qué Pero me refleja Al puto negro del Whatsapp Os lo juro Mírale Mírale Al puto negro del Whatsapp Colado Dios Si es que mira el bigote y tú Si es que son iguales Son iguales Es impresionante Es impresionante Yo Yo lo he dicho Dejadme en los comentarios Si 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 vosotros pensáis Que son hermanos O que no son hermanos Pero Os lo juro Os lo juro Por mi padre Vamos Que Que estará alcanzando el pobre Ehm Que el pavo Que el Castle Es hermano Del Del negro del Whatsapp Lo Lo digo así Claro Eh En verdad Tiene que tener Una Uy Que me monetizan Chaval Que pago 50 céntimos Que voy a sacar del vídeo Por lo menos lo quiero Que me da pa' un chupa chupa Hijo mío Vamos a ver que tal Vea va Estamos en archivo Ehm Con Castle La mejor skin Como digo Ehm Del Battle Pass Hostia Que no le Es que fíjate Si que el negro del Whatsapp Ahora si que la da bien Si que No lo soy yo La sercopeta Este era el negro del Whatsapp Y menos las escopetas recortadas Ya te lo digo yo Ehm Pero bueno Lo que iba diciendo La mejor Skin Del Del Battle Pass Si Una skin Que la verdad Es que sinceramente Para mi Es un poco Me No me gusta Ni tampoco Me encanta Ehm Pero bueno Si que es verdad Es que para usarla Si que la usaría De hecho Pues eso Estoy grabando este vídeo Y me voy a dejar Esta skin puesta Para el Castle Hasta que saque un 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 elite Porque vosotros os imagináis Tío Vosotros os imagináis Un puto elite Del negro del Whatsapp En Rainbow Six En Castle Tío Como para decir Vale Estos tíos son Hermanos de sangre Literal Literal Yo Yo me parcería Las bollas Te lo digo Vale Tengo un amiguito Conmigo Vale Toma Pórvula Vas a pasar Corre Corre Pórvula Pórvula Vale Perfecto Somos buenísimos Señores Mira Mira Ahora Mira Ahora Hostia 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 Ah que ahora Me mata el otro Me cago en la hostia Buah Buah El negro del Whatsapp Como está pillando esta partida Me cago en la hostia Joder Hermano Le van a dejar Más caliente De lo que estaba Este hombre Pero esto que es Le van a dejar Más blanco De lo que es Tío Le van a cambiar De color What the fuck Hermano Pues nada No 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 haremos nada A esa partida Esta partida No 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 sé No mataremos No haremos nada Es impresionante Yo bueno Por lo menos Yo que sé Vamos a ver Ojalá ganen la ronda Ojalá Tengamos un poquito más de espectáculo Y podamos hablar De De lo que es la historia del castle Y eso que nos va ocultando De que es hermano El negro del Whatsapp Y a nadie se lo dice Quiero decir No sé No entiendo Sabes Yo No sé Yo Es lo que os digo Nunca lo entenderé Pero bueno Vamos a ver si esta ronda La ganamos Yo la verdad Es que me están cambiando De color Literalmente era negro Y ahora me estoy convirtiendo En gris Literal Me estoy convirtiendo En café con leche Ahora Pero os lo juro Que 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 no sé Tío No sé Voy a ver hasta un poco de agua A ver si se me Si vuelvo a mi color Porque es que vaya tela Vaya tela de partida Vaya tela de jugadores Que Que nada No podría disparar Pero es que fíjate Que para no haber hecho nada Voy en el segundo Es que soy preso O sea Es que Los negros Señores Los negros Van siempre por delante Yo en verdad En verdad Soy fan de este hombre Lo digo en serio Soy fan de castle Por eso Decidme Decidme en los comentarios Si sois fan de castle Porque yo soy muy fan de castle Literalmente Yo a castle Le haría una maniobra Nasal Es broma Es broma En verdad No sé ni lo que he dicho Pero bueno Yo que sé Empezamos a A decir aquí cosas Y ya está Yo me divierto Que es lo importante Yo me divierto Yo me lo paso bien Que al final Al cabo Es lo que va buscando la gente Chavalería Pasamos con la atlanta Vamos a ver si podemos Matar algo Yo que sé Aunque sea con Con No sé Un blanco Vale venga va gente Vamos a ver Que podemos hacer En este caso Estamos con Estamos Con una compañera De este hombre Llamado castle En este caso De los FBI Los FBI Van siempre por delante Van siempre Dando la cara Y en este caso Nosotros la vamos a dar bien Pero bien bien Pero bien que nosotros Lo vamos a gozar Como vamos a A ir de frente Ya te lo digo yo Mira 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 que movimiento Impresionante Te das una flash Buenísima flash Vale Se ha metido a punto Agontamos Vale Esto muerto Vale Vamos a tener uno Detrás de bomba Señores Corto cambio Corto cambio Detrás de bomba No Tío Pues nada Tío Esta partida Es imprescindible Yo Yo flipo Con las partidas Casuales Yo flipo Con las partidas En sí No sé Es impresionante Parece ser que Le están dando Con un dildo En la cabeza Yo flipo Yo te lo juro Que No sé No entiendo Este videojuego No entiendo Algunas personas Sin más Toma Chantado Sé que esto es impresionante Esto es impresionante Esta partida La voy a subir Esta partida La voy a subir Por los jajas Porque soy así de guapo Porque soy así de chulo Así que Pasamos con las siguientes luna Última lunda Señores Última lunda Que podemos Ganar o perder Pero bueno Yo ya No sé qué hacer Yo ya No sé A qué juego Estoy jugando Si es A A My Little Pony O O no sé O a Roblox TV Como comenté En su día ¿No? Venga amigos Aquí hay dos En la misma sala Vale Vale Si yo lo entiendo Perfectamente Si este videojuego Es buenísimo Es la hostia Vámonos a jugar A My Little Pony Chavales No merece la pena Ya te digo Un like Por Roblox TV O My Little Pony Punto com Literal Os lo juro Que algún día De estos Hago un directo Jugando a My Little Pony Tío Literal Porque es que No sé No sé No sé Este videojuego Hay muchos otakus Hay gente que no se ducha Y literalmente Me están poniendo Un poco Las ganas De jugar Por lo solo Nada Es broma Es coña Chavales Ya sabéis Que todo lo que digo Es coña Aparte Que si alguien Le ha ofendido El humor Que he hecho En este video Pedir disculpas Antes de todo Pero yo solamente Intento que pase Un buen rato En esta cuarentena Intento que os divertáis Intento que Que paséis Un buen rato Que os entretengáis Mientras hacéis Los ejercicios De plástica Mientras dibujáis O hacéis manualidades Con vuestro cuerpo Por las noches Y poquito más gente Espero que os haya gustado Este video Si esa sea Agradecería Que me metáis Un fuerte Me gusta Un pedazo De suscripción Y nos vemos En el siguiente Directo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!